La cantante estadounidense Rita Franklin, conocida como la Reina del Soul, falleció a los 76 años en su casa de Detroit, según informó hoy su representante Wendlin Quinn a los medios locales. Quinn indicó que Franklin murió rodeada de amigos y familiares tras permanecer varios días en cuidados paliativos por el cáncer de páncreas que sufría. Nacida en 1942 en Memphis, Tennessee, Franklin llevaba en la música desde los años 50 y cuenta con grandes éxitos como Respect y Spanish Harlem, a los que se suma al haber ganado 18 premios Grammy. En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el Salón de la Fama del rock and roll. Franklin, poseedora de una poderosa voz que encandiló a millones de estadounidenses durante décadas, cantó en la ceremonia de investidura del expresidente Barack Obama en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también exmandatario Bill Clinton. Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el SIDA.